¡Ya cansan a todo llego! Las esquilas se quedaron en mi cuerpo Sigo cargando ese plomo que derramara mi sangre Si la suerte me lo hubiera yo comprado Nada de esto le ha pasado Ahora tengo que atorarles Me preguntaban por el lío de los corres J1 Solo tengo una respuesta Sigo de pie, sigo vivo Con los nueve ton oculto la mirada Si mi cara está volcada es porque vivió la experiencia Sigo presente y activo en la jugada Me apuesto a la desconfianza mucho más que a la nobleza Que ya me han traicionado Sé bastante desconfiado Pero al que quedo pendiente También se las he cobrado Con orgullo porto sangre de los torres Mi padre es el de los llanos Mi tío fue don Manuel Torres Mis primos y hermanos vamos pa' delante Porque mucho hemos sufrido Sobra leña pa' quizarles Se dicen muchas mentiras Otras cosas que son ciertas Pero por las buenas digo Que no sobra la nobleza Padre mío no me canso de admirarte Los hermanos están fino y de palabra respetable Pronto volverás al rancho de los llanos La fiesta de amanecida Volverán los tiempos de antes Sé que faltarán algunos De la familia importantes Mi hermano visa presente Aquí vamos a aguantarte Ya se las saben Que jalo con las cuatro Que no me gustan los panchos Así que también soy de ranking Por lo pronto dele un trago a la bucanaza Pero de ser los pan ganas No ande jugando la parte Padre también norteño Las mujeres y la banda Torquen hasta que amanezcan Los corridos de mi padre